El maestro Francisco Uribe Tapia es maestro en Derecho Público, ha sido investigador del Centro de Investigaciones Legislativas del Congreso de Estado del Jalisco y actualmente funge, lo repito, como presidente del Colegio de Abogados Parlamentarios del Estado de Jalisco. Francisco, somos todo oídos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Maestro Agustín, le agradezco todo lo que nos ha explicado a mí mismo. Me ha aclarado cosas de las que ayer mencionaba y, bueno, le reconozco la experiencia y su calidad personal y agradezco nuevamente por no haberse quedado con nada en esta explicación. Muchas gracias. Gracias a todos. Si se dieron cuenta, el procedimiento, todo lo no previsto es como está ya y entonces para qué dividir. Pero bueno, yo les sugería el día de ayer tener a la vista las tres leyes. Quiero decirles que en una primera columna, cuando hice la clasificación o la comparación, establecí la ley vigente, que es la ley para declaración especial de ausencia por desaparición de personas en el Estado de Jalisco. Inicié diciendo que no está dividida en títulos ni capítulos. Tiene 33 artículos. Es de fecha 22 de febrero del año en curso. Y contra la ley federal de declaración especial de ausencia, tiene también 33 artículos dividido en cuatro capítulos. Es del 22 de junio de junio de 2018. Y la ley general en materia de desaparición forzada, que tiene un capítulo especial con solo ocho artículos. Y es del 17 de noviembre de 2017. Por lo que vean nuestra ley, el primer comentario que hago es que el artículo primero, que se refiere al objeto de la ley, tiene en la fracción primera una redacción imprecisa. Si ustedes tienen a la vista su ley, les pediría, sin que vayamos haciendo una lectura detenida de cada artículo, ¿por qué tiene una redacción imprecisa? Primero, por algunas cuestiones ortográficas, pero también porque dice que establece el procedimiento para la emisión, sus efectos. Y dice, una vez que esta es estimada por el juez de primera instancia competente, la redacción es imprecisa porque mezcla varios conceptos. Y lo correcto desde el punto de vista legislativo es que hubiésemos fraccionado la ley por, o al menos en las fracciones distintas por cada tema. Luego, la fracción tercera, la ley federal, habla en la fracción cuarta de las medidas apropiadas a los, dice aquí, familiares, la nuestra omite. Y si el objeto de la ley tiene, entre otros, establecer el procedimiento, reconocer y proteger la continuidad de la personalidad jurídica, brindar certeza, debió decir también establecer, otorgar o dictar las medidas apropiadas para la protección de los familiares. Entonces, la ley del Estado lo omite y esto lo pueden ustedes comparar con el artículo primero de la ley federal. Este artículo primero aparece en la ley general, en el artículo 45, fracción primera, y el artículo 144 de esta ley general, en el párrafo cuarto, sí habla, sí habla de las medidas provisionales. Y el artículo 145 de la ley general, en la fracción segunda, sí habla de las medidas apropiadas para la protección de los familiares. Bien, en el artículo 2, debimos separar con un punto y aparte lo que tiene que ver con la interpretación y lo que tiene que ver con la supletoriedad. Pero no importa, esto es una copia del artículo segundo de la ley federal. El artículo tercero, que es el glosario, si ustedes abren su ley local respecto de su ley federal y respecto del glosario de la ley general, vamos a encontrar que se considera en su mayoría el glosario de la ley federal y algunos de la ley general. Pensamos que lo mejor hubiese sido hacer un reenvío a la ley federal cuando fuera necesario y haber dicho solo que se estará a lo que prevé la ley federal en la materia y a los siguientes términos de carácter local. Los glosarios tienen dos finalidades. La primera de ellas es establecer la abreviación del nombre de leyes cuando son demasiado largas, para no estar citando Código Civil del Estado de Jalisco, decir solo Código Civil, o para aclarar algún término. En este supuesto no se aclara ningún término que sea necesario, diferentes a los que prevé la ley federal y la ley general. Luego entonces se hace un glosario completamente innecesario y además largo. En el artículo cuarto que habla de los principios, el principio de buena fe es nuevo, no está en la ley federal ni está en la ley general. Valdría la pena que lo reflexionáramos por lo que va a decir más adelante como obligación para el asesor jurídico. Le imponen como obligación al asesor jurídico desempeñarse de conformidad a estos principios. Y efectivamente los principios son para todos, pero en estricto sentido. Y si sigue conectado el maestro Agustín, me gustaría preguntar y preguntarnos todos, ¿qué en los principios no es obligación del juzgador velar que se cumplan? Porque en ese sentido, el asesor, le estábamos imponiendo cargas con las que mi óptica no debería correr porque el principio de buena fe deberíamos estarlo presumiendo. El de celeridad no depende de él, el enfoque diferencial especializado no depende de él, pero sí dependen estos principios de la aplicación de la norma. Entonces, si esto es así y el maestro Agustín está de acuerdo, me gustaría si levanta la mano. Y si no, yo con mucho gusto, maestro, cedo la palabra para que nos explique si aquí hay alguna cuestión que deba ser explicada. Gracias, maestro Uribe. Fui muy laxo al haber mencionado la gran responsabilidad para el juzgador que implica el artículo primero constitucional en el sentido de que le abre una obligación intangible al tal funcionario cuando dice que debe de aplicar la norma que sea más benéfica. En ese caso, le ponemos nombre al ausente. Entonces, no solamente es la norma interna, tenemos que buscar normas hasta llegar a los tratados internacionales. Indudablemente es un abismo totalmente infinito. Sin embargo, dentro de nuestras limitantes humanas, pues es obligatorio buscar precisamente qué es lo más benéfico. Con tanta ley, ahorita tenemos un principio de antinomias, una serie de situaciones que al parecer, al parecer digo que al parecer, porque si hacemos una armonización de estas leyes, entonces, ese artículo primero, ¿qué es lo que nos hace? Si esta ley es más benéfica, pues apártate de esta y aplica la que sea más benéfica. Entonces, esa antinomia, como en un momento determinado, hacemos una selección y vamos llegando a lo más benéfico. Claro, no nos es fácil. Y sobre todo, yo me siento en esa situación. Nuestra formación, nuestra formación just positivista nos limita precisamente a nuestro campo de acción. Porque teníamos dos principios. El primero, la jerarquía de leyes. Y vas aplicando la ley de acuerdo a este orden. Y en segundo lugar, aplica la ley. Si es de nada y que medio se parece, no. Aplica la ley tal cual. Más sin embargo, desde mi óptica muy personal, la jerarquía aún existe por principio de orden. Pero en un momento determinado, si encontramos leyes que son más benéficas a esa protección del ser humano en general, pues indudablemente que tenemos que aplicar. Entonces, ahí viene algo que también está completamente fuera de uso, fuera de aplicación. Por las razones que ustedes quieran, no quiero meterme en ese tema. El control difuso. Precisamente, es una facultad del juez buscar beneficiar a la persona, salvaguardar su dignidad humana como tal. Y para ello tiene que llegarse a una serie de normas que naturalmente la autoridad tiene la obligación de fundar y motivar sus determinaciones. Y yo les garantizo que si nos ponemos a buscar, sí encontramos. Ahorita me viene a la mente un problema que aún todavía subsiste, este gran problema, el tema del divorcio incausado. No hay una, nuestra ley adjetiva, en aquel entonces mucho menos, estoy hablando del 2015, ni siquiera soñábamos con el divorcio incausado, sin embargo, fue jurisprudencia y naturalmente como jurisprudencia de la Corte es obligatoria. Y este, el famoso divorcio incausado, pues no hay una vía, todavía hoy en día no hay una vía, ya se reformó el Código Civil, afortunadamente, pero sin embargo no tenemos una vía para tramitar el divorcio incausado. ¿Qué hice en aquel entonces? Literalmente, así literal, tal cual, apliqué el Código de la Autorora Distrito Federal para darle curso al divorcio incausado. Naturalmente que hubo tropiezos, porque el convenio, el famoso convenio, donde nuestra ley no nos dice que tenemos que acompañar un convenio, es que estoy aplicando el artículo 20, quiero algo decir, del Distrito Federal que exige esto. Pues ya algunos cumplían la prevención y en el auto inmediato decretaba la disolución del vínculo matrimonial. Naturalmente que los convenios que se hicieron, ninguno fue aprobado, entonces, ¿qué es lo que hacías? Se dictaba la disolución del vínculo matrimonial y ahora sí ya pelíanse con las demás prestaciones. Entonces, es lo mismo que tenemos que hacer hoy en día. Tenemos tanta ley que, pues, ni modo, tenemos que echarnos clavados en más de estos. Y es curioso, a veces, donde menos piensa uno, ahí encontramos las soluciones. Entonces, tenemos que rescatar dentro de nuestro acervo cultural jurídico dos cosas fundamentales. El justnaturalismo y el principio hermenéutico para poder más o menos caminar hacia dónde vamos hoy en día. Porque el juez, bajo ningún pretexto, debe dejar de impartir justicia. Y más, esta misma ley también prevé un principio de expeditez de justicia. Esto es, si dentro de los marcos legales no se dictan las resoluciones, el justiciable puede acudir al Consejo del Estado a solicitarle que cumpla, y este lo ordena en 48 horas, que cumpla la función en cuanto a dictar las medidas urgentes o darle agilidad al procedimiento como corresponde. Entonces, vean cómo en un momento determinado, aparentemente estamos con manos atadas, pero si abrimos el panorama, yo creo que encontramos muchas herramientas precisamente para cumplir esa función. Pero esto implica definitivamente cambiar mi formación just positivista y tratar de ser más just naturalista. Y encontraríamos las herramientas. Esa es la opinión, maestro. Y lo agradezco infinitamente. Creo que nos aclara a todos este punto. Y efectivamente, los principios, como ha quedado mencionado en forma clara y expresa, deben ser primeramente obligatorios para el juzgador. Y más adelante vamos a ver qué se hacen obligatorios para el asesor jurídico. Por lo que vea, la fracción tercera de este artículo cuarto, me gustaría que consideren, es una literalidad de la ley federal, viene en la ley general, pero elimina condición social como circunstancia de vulnerabilidad y agrega a otros. No sé por qué agregan, quizá para contextualizar con la situación nacional, cuestiones como personas afromexicanas, como si esto fuera tratándose de personas desaparecidas, una situación de vulnerabilidad. En un momento dado, entiendo yo, podría ser una situación de discriminación, pero no necesariamente de vulnerabilidad. Pero bueno, agregan una serie de situaciones, de términos diferentes. Hay un asunto, cuando hablamos de la gratuidad, que a mí me parece complejo. Dice que todas las acciones, procedimientos y cualquier otro trámite que está relacionado con la declaración especial, serán gratuitos para familiares y personas legitimadas en esta ley. Yo pregunto, ¿qué acaso constitucionalmente la impartición de justicia cuesta en este país? Hablamos en términos de diario constitucional. ¿Para qué poner lo que acaban de poner? Pero miren qué delicado mi opinión. Asimismo, las autoridades competentes que participen en los actos, procesos relacionados con la declaración, con cargo a su presupuesto, deben erogar los costos relacionados con su trámite. Pareciera que no hay problema. Coma. Incluso, los que se generen después de emitida la solicitud, para mí es difícil determinar cuáles pueden ser los costos que se generen después de emitida la solicitud. Y si alguien en este momento cree tener claridad en el punto, agradecería, yo no tengo inconveniente, en que lo haga saber bien el chat para darle la palabra. Ahora, porque creo que es muy difícil determinarlo y va a significar un problema serio para la autoridad. Lo que tiene que ver con la fracción quinta de este artículo, se cita en la ley general, dentro de los principios generales, viene la ley federal, y en nuestra opinión, creemos que el contenido se pudo haber conjugado para mayor claridad con lo dicho en la fracción tercera. Y ahorita regresaremos a esta. La fracción sexta de la inmediatez viene en el artículo 144 de la ley general y está tomada casi literal, perdón, de la ley federal. El interior superior de la niñez, de nueva cuenta, principios de la ley general, copia de la ley federal, la máxima protección ley federal, principios de la ley general, etc. Me voy a ir a la fracción novena que habla de la perspectiva de género. Si leemos la fracción novena y ustedes tienen en papel su ley, supongo, me gustaría preguntar cuál sería la diferencia sustantiva con la fracción tercera y cuál sería la aportación de esta fracción novena respecto de la quinta. Si se da en cuenta, nosotros generamos una serie de conflictos conceptuales innecesarios si tomamos en cuenta lo que se ha dicho, el contenido del artículo primero de la Constitución Federal, la dignidad de la persona y la nueva conceptualización de este tránsito de la ley al derecho, es decir, de la ley a una visión menos positiva o quelceniana de la aplicación de la ley. Pero así está. Ojalá y no sea motivo de mayor complicación para los juzgadores. En el artículo 5, que habla de la legitimación activa, así está la cápita, creemos que el párrafo segundo además es nuevo en nuestra legislación, perdón, es nuevo respecto respecto a la ley federal y de la ley general, pero creemos que no es claro. Miren, dice que el artículo familiares y personas legitimadas por ley que tengan abierta una denuncia, que haga un reporte de la autoridad competente, un procedimiento, una instancia, podrán optar por presentar la solicitud especial de ausencia ante el juzgado de primera instancia. Y dice el párrafo segundo, de manera excepcional bajo protesta de decir verdad, fíjense ya las palabras, y de conformidad con el principio de buena fe. O sea, yo no soy juzgador, ustedes sí lo son. Yo no sé cómo vayan a hacer esto de manera excepcional bajo protesta de decir verdad y bajo el principio de buena fe. Familiares y personas legitimadas por esta ley podrán solicitar, perdón, puedan presentar solicitud de declaración especial aún sin que exista denuncia, queja, reporte previo procedimiento ante una instancia internacional. Bueno, pues preséntela en ese momento cuando manifieste miedo. Ya se acabó el miedo y por eso lo va a hacer bajo buena fe, bajo una presunción y bajo protesta de decir verdad. Es pregunta. Amenazas, ya no hay amenazas. Pero existe un entorno coercitivo, si se dan cuenta, vuelve complejo para el juzgador esta redacción. El artículo sexto de nuestra ley es literal el séptimo de la ley federal, pero tiene una novedad en la fracción quinta. Aquí, en Jalisco, le dan presencia a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes al solicitud de familiares o personas legitimadas a fin de llevar a cabo la representación coadyuvante. Y esto nos parece que es un verdadero acierto porque no está previsto en la ley federal. También es nuevo en nuestra ley el párrafo segundo del artículo sexto que dice que las personas solicitantes contempladas en la fracción ni una podrán desistirse de continuar con el procedimiento. Es nuevo, pero quizá no sea acerta porque la fracción primera habla de familiares y la fracción segunda de las personas que tienen una relación en su vida. Sin embargo, la fracción tercera habla de los representantes legales. Luego entonces, el representante legal no tiene o está limitada su capacidad para desistirse en caso de que sea necesario. Creemos que la redacción del párrafo segundo no es afortunada. En el artículo séptimo dice la cápita de término para interponer la solicitud. La ley federal habla de tres meses y la ley general habla de tres meses. En Jalisco se prevén treinta días. Es decir, se disminuye en un sesenta por ciento el término para interponer la solicitud. En el párrafo segundo de este artículo séptimo nuestro comentario es el mismo que hicimos en el artículo quinto. El artículo octavo es una cosa que no entendemos y le pediría a alguien si tiene a la vista su artículo noveno de la ley federal a ver si coincidimos en el comentario. Dice la ley estatal en el artículo octavo que la fiscalía estatal la fiscalía especial la comisión ejecutiva la comisión de búsqueda la comisión estatal según corresponda tienen la obligación de informar del procedimiento y los efectos de declaración especial de ausencia a los familiares o representantes así como a las personas legitimadas en un término de cinco días contados ojo a partir de que tenga verificativo los 30 días naturales referidos en el artículo anterior la pregunta que hacemos es y por qué retrasar la información a los familiares por qué la información no se hace en el momento en que se solicita el inicio del procedimiento la ley federal en ese artículo noveno si ustedes lo revisan no tiene absolutamente ningún término y no porque sea imprecisa sino porque se entiende que es de inmediato cuando me van a operar del corazón me dicen cuál va a ser el grado de intervención me van a decir cuáles pueden ser las consecuencias etc pero aquí son cinco días después según la ley de que tenga verificativo los 30 días naturales referidos en el artículo anterior si queremos inmediatez transparencia cercanía etc este artículo lo impide al margen de que falta por supuesto estilo unidad de estilo legislativo el párrafo cuarto dice la fiscalía especial y la comisión ejecutiva facilitarán a familiares u otras personas legitimadas en términos de este artículo el formato correspondiente para dejar constancia escrita de la petición hecha con fundamento en los dos párrafos pregunta cuál formato quién lo elabora y las preguntas las hago porque no está previsto en ningún transitorio ni en el cuerpo de la ley si hubiese alguna regulación que desconozcamos en este momento agradecería que nos las hicieran ver para por supuesto no sé hacer la corrección del caso yo no sé qué me sucedió alguien puso en pantalla el artículo 9 y ahí lo tienen el artículo 9 ya lo vieron ¿verdad? alguien nos hizo el favor de ponerlo en pantalla y ahí ahí está el artículo 9 de la ley federal bien yo no sé cómo me regreso a la a la a la imagen ustedes sí me están viendo ¿verdad? sí me basta que ustedes me vean porque yo ya no los veo ya no sé aquí mi hijo que es el que me ayuda con la cuestión técnica y tiene 13 años no está entonces yo no sé qué es lo que me sucedió en mi pantalla pero yo ya no veo bien gracias me están diciendo que sí me ven y eso es suficiente bien sigue diciendo ya regresamos oiga esto esto es como brujería para mí no es cierto en el artículo 9 el contenido de la solicitud está previsto en el artículo 10 de la ley federal y se prevé de manera corrida a manera de prosa en el artículo 142 párrafo segundo de la ley general que ya ha quedado antes explicado el artículo 10 de nuestra ley dice deben deber de proporcionar traductor o intérprete hay que decir que nuestra ley en el estado es mucha más claro es más claro y completa que la ley federal ¿por qué razón? porque en el párrafo segundo del artículo 10 hay de veras claro de ahí sí se ve grande pero dice cuando la persona que solicite o participe en el procedimiento de declaración especial de ausencia es una persona con discapacidad y revisen su artículo 11 de la ley federal no lo dice o adolescente o mayor todas las autoridades que participan en el procedimiento tendrán la obligación cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidad bla 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 de adoptar de oficio las medidas especiales y esto es elemental y no se prevé en la ley federal es un acierto de nuestra ley estatal creemos que esto es un acierto de veras que hay que mencionar en el artículo 11 cuando habla de migrantes no tenemos claro cómo se podrá hacer esto con esta verdad de los mecanismos de apoyo y cito en el cuadro que en unos minutos les harán llegar a ustedes dice estoy leyendo aquí yo no voy a ver igualmente dice aquí el artículo 11 migrantes habla del mecanismo de apoyo nosotros no tenemos claro cómo se podrá hacer porque la ley general dice que el mecanismo de apoyo exterior de búsqueda e investigación es el conjunto de acciones y medidas tendientes luego no se señala aquí quién es la autoridad reciente disculpen entonces importan un término que no queda claro aquí el artículo 12 es el 13 de la ley federal y otro para mí es otra cosa que no debe ir en nuestra ley artículo tercero determinación de competencia la ley federal especial en declaración no lo señala la ley general sí lo señala en el artículo 143 mi explicación interna es que lo señala porque se trata de una ley general una ley nacional y es necesario determinar la competencia en razón de las entidades federativas yo pregunto si es necesario este artículo tratándose de una ley estatal me parece que solo confunde porque el domicilio de la persona que promueve la solicitud el último domicilio de la persona desaparecida o sea creo que es complejo y no debería ir en nuestra opinión miren el plazo para admitir la solicitud dice el artículo 14 que el juez de primera instancia que reciba la solicitud sobre proveerá sobre la misma en un lapso no mayor de tres días este es otro de los términos que acorta la ley estatal porque en la ley federal se habla de cinco días en el artículo 14 y el párrafo segundo de este artículo que estamos comentando reitera lo que viene en el párrafo quinto de este mismo artículo y ayer no me voy a detener ayer ya hablábamos de la sobre redacción o reiteración de la norma lo del párrafo quinto se dijo en el párrafo segundo el artículo 15 nuestro es el artículo 14 y 15 de la ley federal el párrafo segundo del artículo 15 es igual a los párrafos segundo y cuarto del artículo 14 digo si voy rápido ustedes me dicen el cuadro lo van a tener en físico ¿no? el párrafo tercero del artículo 15 es igual al párrafo tercero del artículo 14 y el párrafo cuarto creemos que la redacción es mala e incongruente respecto al párrafo 15 en el supuesto enumerado anterior la comisión de búsqueda y fisquería especial iniciada las acciones de búsqueda y localización así como de investigación contarán con un plazo no mayor a 15 días para que a su vez para a su vez perdón remitir al juzgado de primera instancia la información ¿por qué es contrario y por qué es incongruente con el párrafo quinto del artículo 14? porque en el párrafo quinto se prevé que para los efectos del artículo quinto numeral 2 del párrafo de primera instancia deberá girar de oficio la fiscalía especial para que a su vez realice las investigaciones en un plazo no mayor a 15 días repito arriba hablamos de investigación y habla abajo estamos hablando para que a su vez remita juzgado la información entonces ¿cómo hacemos? tenemos dos 15 días en las que tendremos que hacer cosas diferentes o dejaré correr primero 15 días para una cosa y luego 15 días para otra es una confusión que la ley genera en dos artículos respecto de un mismo plazo en este mismo artículo 15 en lo que viene en el párrafo sexto ya se dijo y miren si ustedes tienen oportunidad de abrir su ley como seguramente la tienen ahí en el artículo 15 dice el párrafo séptimo el juzgado de primera instancia otorgará valor pleno a la información que sea remitida por las autoridades referidas en los numerales que anteceden la primera pregunta como numeral entiendo artículo o párrafo ¿a qué se refiere? porque fíjense lo que sigue diciendo y copulativo y valorará la información remitida por instituciones públicas o privadas o personas físicas o jurídicas ya no entendí por un lado dice que otorgará valor pleno pero a renglón seguido mediando solo una coma y una I dice que valorará ¿cuál es la diferencia según lo que se dice aquí respecto de lo contenido en el párrafo quinto requerir información a otras autoridades o dependencias ¿a qué se refiere? muy confuso y ustedes que van a aplicar la ley como litigantes como jueces como magistrados esto es sumamente confuso y más con la tercera idea declarará la procedencia de declaración especial de ausencia con la sola presunción que dé la ausencia de la persona desaparecida se relacione con un con la con la comisión de un delito es pregunta es una declaración de plano es decir ya no otorgo valor pleno ya no valoro con la presunción declaro es muy complicado yo estoy pensando en un abogado litigante que quiera darse la heridad o que quiera retrasar esto ¿a qué de los tres criterios contenidos en un solo párrafo de un artículo se va a acoger? no lo sé el artículo 16 también es reiterativo en sus tres en sus tres párrafos bastaría haber desarrollado la máxima protección ¿por qué razón? porque la la finalidad de esta ley desde el principio quedó clara es dictar medidas provisionales y cautelares y si dan una lectura detenida los tres párrafos del artículo 16 bastaría un solo párrafo con una redacción distinta y no causar esta confusión respecto a la gratuidad es el 17 de la ley federal pero en nuestra opinión en nuestra opinión hay una discriminación tácita ¿en dónde hay una discriminación tácita? en el párrafo tercero miren ustedes dice el párrafo tercero y estamos hablando ustedes tienen su ley de la gratuidad en la publicación de edictos dice que si la persona desaparecida pertenece a una comunidad indígena el juzgado de primera instancia ordenará la publicación de los edictos en los estrados pues en nuestra opinión es contrario a lo que dice el párrafo primero y por eso la discriminación porque en el párrafo primero dice que el juzgador de primera instancia ordenará que se publiquen los edictos no en los estrados en el periódico oficial y en al menos un periódico de amplia circulación de manera gratuita por qué tratándose de personas de comunidades indígenas el juez del juzgado de primera instancia ordenará la publicación de los edictos en los estrados de los ayuntamientos esto es discriminatorio que no debió decir el juez de primera instancia además de lo señalado antes ordenará en los estrados pero como está la ley es restrictiva y luego entonces sólo podrán publicar en estrados y no en el periódico oficial el estado de Jalisco y si gustan también pueden confrontar ustedes que tienen a la mano su ley en papel el artículo 20 párrafo segundo que dice lo siguiente el artículo dice publicación de la resolución se reitera si el juzgado el juzgado de primera instancia determinó la publicación de edictos en los estrados de uno o más ayuntamientos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 ordenará que estos mismos sean publicados la resolución correspondiente entonces para comunidades indígenas no se publica en periódico oficial creemos que esto es un error involuntario pero que debe ser corregido a la brevedad el artículo 19 de la impugnación es el 19 de la ley federal el 20 es el 20 de la ley federal el 21 está en el artículo 21 de la ley federal pero la fracción primera está en el artículo 146 de la ley general y cambian el orden de las fracciones es la fracción décima en la fracción quinta hablando de este artículo 21 que son los efectos mínimos y que nos acaban de referir de manera muy clara salvo que ustedes dijeran otra cosa deberíamos de confiar más en el juzgador y no llevarlo de la mano en todos los procedimientos claro en esta formación positivista le tenemos desconfianza al juzgador pero le atamos la mano le disminuimos su capacidad creativa de resolución y otra cosa muy seria le restamos su condición humana de juzgador espero que esto se entienda porque miren no les hubiera gustado que efectos mínimos de la declaración especial decir que el juez deberá fijar la forma y plazos para que familiares o personas legitimadas por esta ley puedan acceder pedido control judicial al patrimonio de la persona desaparecida si se dan cuenta hay una serie de reglas previas y posteriores esto sería suficiente en relación con la garantía de subsistencia y de protección al patrimonio y no tendríamos que hacer un artículo larguísimo engorrosísimo y luego el artículo la fracción séptima suspender de forma provisional actos judiciales y lo decía ayer y lo decíamos hoy lo dijo el maestro Agustín sin considerar la competencia federal de la materia o cómo tendríamos que hacer ahí en la fracción 10 ya quedó claro también que hay una omisión respecto del artículo 434 del código civil que señala los alimentos para las personas mayores de 18 menores de 25 que son estudiantes y esto debió quedar previsto porque estamos dejando desprotegidos a este sector es una pregunta que hago por ignorancia y lo digo así por ignorancia para qué disolver la sociedad conyugal en la fracción 9 y luego el vínculo matrimonial que no se supone la declaración de ausencia no puede superar los seis meses o sea por qué la urgencia por qué la urgencia de resolver esto qué me impide todos si se trata de un cónyuge extraviado perdido desaparecido albergamos la esperanza de que vuelva por qué la posibilidad de resolverlo no lo sé me parece que no hay riesgos de perder el patrimonio si se designa al representante jurídico y si hay un administrador albacea o como se quiera llamar el artículo 22 es el 22 de la ley federal sin embargo el artículo el párrafo segundo de la ley federal dice ni constituye prueba plena en otros procesos judiciales en ese sentido la ley de Jalisco dice que los efectos de la declaración es dice la declaración especial y ausencia no produce efectos de prescripción penal y sólo constituirá prueba plena en aquellos procesos judiciales relacionados con los efectos previstos en la declaración especial a nosotros nos parece muchísimo más atinada la redacción del estado de Jalisco que la redacción de la ley federal y lo que es más la ley general en el artículo 147 establece que la declaración sólo tiene efectos de carácter civil entonces creemos que la redacción del estado de Jalisco es muchísimo más precisa el párrafo tercero tampoco nos queda claro el artículo ciento el reenvio el artículo 121 de la constitución política en los términos que se propone y ya quedó explicado por el maestro Agustín no me detengo la representación legal está prevista en la ley federal en el 23 el 24 es el 24 de la ley federal pero el párrafo tercero de nuestra ley es nuevo esto no está en la ley federal en Jalisco consideramos que esto es ocioso y riesgoso lo que se incluye ¿por qué? porque los principios siendo obligatorios para todos el juez es el obligado principal de hacerlo y dice la persona representante legal deberá conducirse en pleno apego a los principios contenidos en el artículo cuarto la inobservancia de lo anterior facultará al juzgador de primera instancia a revocar el nombramiento a solicitud presentada por algunas de las personas legitimadas en la ley vuelvo a preguntar lo que han de explicar que los principios de buena fe celeridad etcétera etcétera no le corresponden al juzgador ¿por qué abrir esta posibilidad donde para para mí incluso repito es un riesgo el párrafo cuarto del artículo 24 es literal el 149 de la ley general la terminación del cargo de representante en el 25 de nuestra ley es el 25 de la ley federal aunque nuestra ley adiciona una fracción tercera con mucho tino la fracción tercera que adiciona nuestra ley es la que prevé cuando fallezca la persona con el cargo de representante legal y es una omisión en la ley federal y esto nos parece que es atinado el artículo 26 de la protección de los derechos laborales es el 26 de la ley federal pero aquí hay algo curioso en el párrafo primero la declaración especial de ausencia deberá establecer las medidas de protección de los derechos laborales y de seguridad social de conformidad con la ley federal del trabajo hasta ahí no le vemos ningún inconveniente que nos parece adecuado pero también dice de conformidad con la ley federal de declaración especial y ausencia ¿para qué? tenemos una ley especial ¿para qué hacemos el reenvío? otra complicación otra complicación luego miren el párrafo segundo dice las personas desaparecidas trabajadoras al servicio de los poderes del estado de los órganos públicos autónomos y de los ayuntamientos la distinción entre trabajadores privados y públicos pareciera un acierto pensamos que no es así porque usan un reenvío para los particulares pero abundan en la redacción para los servidores públicos y lo decíamos ayer nos parece que hay una disparidad cuando habla el artículo de que se suspenderán los pagos con motivo de créditos otorgados para la adquisición de viviendas la pregunta es ¿qué diferencia hay los créditos los créditos personales a corto plazo para adquisición de vehículo porque hace distinciones la ley a esto se está refiriendo pensiones del estado no hagamos distinciones o todos coludos o todos rabones ¿no? bien hay una imprecisión técnica el cuadrito se los van a hacer llegar para no detenerme y quedamos también ayer hablamos de lo que tiene que ver con la indemnización porque solo para los servidores públicos no me detengo el artículo 28 y si mi comentario es excesivo agradecería lo digo con todo corazón me digan si es excesivo dice artículo 28 venta de los bienes de las personas desaparecidas la ley federal dice que podrá hacerse después de un año aquí en Jalisco son transcurridos seis meses pero que no quedó ya garantizada la supervivencia y la manutención o la protección de los menores o de quienes tengan necesidad de esto yo creo que deberíamos de tener precaución primero opera la superación la separación legal del cónyuge y luego se solicita en seis meses la venta de los bienes hay como demasiada prisa en esto ¿no? deberíamos de tener demasiada prisa en encontrar a los desaparecidos en que las investigaciones se lleven acá el artículo 30 habla de la recuperación de los bienes me parece que se elegirla la mala fe ¿por qué? porque dice con vida o se prueba que sigue con vida en caso de que esté hace falta un acento acreditado plenamente anterioridad ¿qué hicieron? ¿quiénes? hablamos de que hay una coparticipación de que hay una complicidad ¿de qué hablamos en este artículo? estamos hablando de la persona desaparecida y que regresa y que actúa en mala fe pero luego en la redacción lo hacemos en plural hicieron podrán etcétera no queda claro y luego el párrafo segundo dice dentro de la recuperación de bienes en todo caso se respetarán derechos de terceros de nuevo cuento ustedes que son juzgadores y tienen que lidiar todos los días con demandas ¿esto no tendría que ser motivo de juicio? ¿por qué la ley va a decir que el tercero que compra de buena fe se le van a respetar sus derechos pues hagamos lo mismo con quien compra de buena fe un vehículo robado y no sabía eliminemos el elemento subjetivo y aquí lo estamos de un plumazo diciendo en todo caso se respetarán derechos de terceros para mí es grave es delicado artículo 31 continuidad de los deberes de búsqueda de investigación aquí se habla de la reparación del daño me parece que no es claro ¿a qué se refiere con la reparación del daño por parte de quién en qué casos y por qué si esto tiene que ver con la ley de atención a víctimas que se haga el reenvío a la ley de atención a víctimas el artículo 32 en general el párrafo primero es innecesario el 33 es una copia del 33 de lo federal y el tercer párrafo es nuevo en Jalisco aquí hay un artículo 33 diferente nuevo que no está en la ley general en la ley federal que es la excitativa de justicia y quiero aclarar algo la ley federal prevé un artículo 31 que no encontramos considerado en las disposiciones estatales en nuestra opinión se trata de una homologación para que esta produjera los efectos legales previstos en la nueva ley y se protegiera la familia el patrimonio y la esfera jurídica de la persona desaparecida si tienen ustedes a la vista la ley federal ese artículo 31 dice lo siguiente en el caso de la existencia previa de una declaratoria por presunción de muerte o declaratoria por ausencia conforme al código civil federal o bien de aquellas que se encuentren pendientes de instrucción y me parece que allí en alguno de ustedes hace una pregunta similar aquí está la respuesta pero en el artículo federal no en el artículo estatal a solicitud de que tenga interés legítimo estas podrán ser tramitadas como declaración especial y ausencia en los términos de la ley y sigue en un segundo párrafo finalmente el artículo segundo del decreto de la ley que ya no es la ley de declaración sino que tiene que ver en el 146 del código civil deroga el párrafo tercero que ustedes lo conocen hasta aquí mi exposición agradezco su atención y espero haya sido de utilidad en un momentito más el doctor Carlos Mullado y el equipo de apoyo entregarán vía digital este cuadrito esperando esperando sea de utilidad va en versión editable para que puedan hacer uso de él como así les convenga muchísimas gracias por su atención de la ley de la ley de la ley de la ley